En 2021 más de mil personas fallecieron en las carreteras españolas, por eso la seguridad es cada vez más una característica muy valorada por los conductores antes de adquirir cualquier vehículo. Pero ¿qué sistemas de seguridad incorporan los coches? ¿Qué diferencia hay entre la seguridad activa y la seguridad pasiva? Damos todas las respuestas en este vídeo. ¿Qué sistemas de seguridad pasiva y los de seguridad activa? Se ponen a disposición del conductor para que de manera activa, es decir, de forma manual, las utilice para mejorar la seguridad en la conducción, previniendo así posibles accidentes. Dentro de este tipo de seguridad se encuentran elementos como los frenos del vehículo, la dirección, la suspensión, los neumáticos, la iluminación, los sistemas electrónicos de estabilidad como el ESP y el ESC y otros sistemas como los sensores de cambio de carril, los sensores de proximidad o los sensores de sueño. Los elementos de seguridad pasiva de un coche son todos aquellos que se centran en reducir los daños en caso de accidente. Dentro de ellos los principales son sin duda la carrocería y el chasis, pero hay muchos otros, como el airbag, los cinturones de seguridad, los reposacabezas, los cristales, los sistemas de retención infantil y los pedales y la columna de dirección deformable. En definitiva son muchos los elementos del vehículo pensados para cuidar la seguridad de conductores y pasajeros, por lo que la combinación de todos ellos es siempre la mejor opción para que la seguridad esté siempre asegurada.